¡Lá! ¡Vamos para Maricolos! ¡Vamos para Maricolos! No está perdida, no la ves Es una cualquiera, no está mal encuesta Con tantos cervezas, con cualquiera secuestra No puede compararse nunca nunca Porque era una gama de respeto como yo Es una cualquiera, no está mal encuesta Con tantos cervezas, con cualquiera secuestra No puede compararse nunca nunca Recuerda que nadie te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Para ti, mi amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!